Buenos días, don Aldemar, para usted, para don Fabio Larraondo y todo el equipo de trabajo, y cómo no, toda la amable audiencia. Usted a nombre de los guardas ha pedido una réplica en torno a lo que dijo el dirigente empresarial del transporte, Ramiro Jurado, en el sentido de que los guardas estaban atentos para sancionar a quienes giraban a la derecha estando el semáforo en rojo. Sí, señor, pues juiciosamente estamos escuchando viva las noticias como todos los días y vemos la participación del doctor catedrático Ramiro Jurado, a quien respetamos mucho, pero nos vemos en la obligación de hacer una pequeña pero respetuosa corrección. Dice el doctor Ramiro Jurado en su intervención que amén de todo el problema de movilidad estamos los agentes de tránsito prestos a sancionar a quien gire a la derecha desconociendo la norma. Allí hay un error de apreciación, se equivoca el doctor Ramiro Jurado en esa condición, pues nosotros trabajamos bajo la ley 769, Código Nacional de Tránsito. Allí en el artículo 118 la norma indica la apreciación de las señales y pone por encima el semáforo. La luz roja indica que se debe tener, pero en un párrafo del mismo artículo 118 dice que en todo cruce semáforizado se puede girar a la derecha respetando dos condiciones. La primera, no intervenir en los vehículos que vienen en marcha y la segunda, respetar la vida del pedazón que tiene la apreciación. Si las personas cumplen estos dos requisitos, nosotros no vamos a proceder. ¿Dónde se presenta un problema? Con las cámaras. Las cámaras son frías, carecen de la posibilidad de razonar y sí hemos tenido conocimiento que llegan las notificaciones por semáforo en rojo cuando la gente está cruzando. Don Aldemar, Don Fabio y oyentes, no es los agentes de tránsito. Nosotros no tenemos nada que ver con las cámaras de posto de sección, no tenemos el dominio, no tenemos el manejo, son esos artefactos fríos y los intereses de los particulares que lamentablemente el Ministerio de Transporte les abrió la puerta para que se lucren de la seguridad vial quienes están mandando las notificaciones. Pero los agentes de tránsito estamos lejos de esa condición y entendemos y acatamos que se puede cruzar a la derecha en rojo en cualquier cruce semáforizado. Le entendemos perfectamente la declaración con base en la normatividad, pero aprovechamos esta oportunidad, Diego Robles, abogado, catedrático también y agente de tránsito. Claro, por eso él habla con tanto respeto de Ramiro Jurado, porque son colegas. Queremos invitarlo, vamos a iniciar a partir del próximo lunes. Esa campaña de recuperar el civismo de los caleños, ese civismo que se nos perdió. Aquí hacíamos fila o cola, como le quieran llamar, para tomar el bus. Aquí la gente era amable y se día el puesto a las mujeres y a los adultos mayores en los buses, en los vehículos. Y aquí uno decía no adelante, no se pase, pero es que estamos atropellando. Y qué decir de la expedición de licencias, esas se compran, ya no es necesario ni hacer los cursos. Queremos recuperar el civismo de los caleños. Lo invitamos a usted como agente de tránsito, como profesor y como abogado para que nos colabore en estas campañas cívicas de recuperar ese liderazgo y ese civismo de los caleños, y más en materia de tránsito. Nos hace un gran honor esta invitación y claro que estamos prestos, estamos dispuestos y disponibles para ayudarle en todas las campañas que sean y para participar activamente en ellas. Muy amable. Diego, internamente nos colocaremos de acuerdo. Muchas gracias, feliz día. A ustedes Dios los bendiga y muchas gracias por lo que hacen por la ciudad. Muy amable. En Colombia, 8 de la mañana, 47 minutos, 8.47. Así es, Aldemar. Hoy también se van a ver afectados algunos barrios, como ya es costumbre, en la ciudad de Santiago de Cali, por trabajos en reparaciones, lo que tiene que ver con el sistema de alcantarillado y acueducto. Así lo ha reportado en Cali. Los barrios que se verán afectados son Mariano Ramos, por la carrera 46, con calle 42, quinta.